¡Suscríbete! 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 que si no fallas, soy el que se pasa a la raya, un ver si tu mente falla, otro ver si tu mente calla, no te callas porque sabes que no puedes competir conmigo, con ver si es lo original no puedes, tú me llegas al ombligo, guau. Tiraera, 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 vamos pa' la carretera, no te me hagas la ramera, como quiera, tiraera, 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 vamos pa' la carretera, no te me hagas la ramera, tiraera, 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 tira, 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 tiraera, tira, 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 tira. Te pelos, este soy yo, el original, extrebo el clan, papi, el que se inventó el nombre, con el que tu estas haciendo chau, Oye, bella perico Así en el tren Hace un nervio químico Tanto en mi historia Así de la bella perico Y el color original Aguántate, aguántate Es lo que te sugerió el tren Oye, dile a tu doctor que te jure que estás bien mordido ¡Suscríbete al canal!